Hola, os voy a presentar la webquest genética humana. Consiste en que trabajéis como médicos en una unidad de consejo genético. Estas unidades hoy en día están naciendo, son una cosa que cada vez son más frecuentes, y consiste en unidades médicas que suelen estar vinculadas a hospitales o a centros médicos que hacen consejo genético a pacientes, es decir, les asesoran en algún tema que tenga que ver con problemas genéticos. Esto puede ser mutaciones. Entonces, últimamente ha aparecido en las noticias que alguna actriz famosa vio que su madre había tenido cáncer de pecho, podía ser hereditario, entonces se puso en manos de una de estas unidades de consejo genético, le diagnosticaron el gen que puede producirle cáncer, por tanto, vio que ella había heredado este cáncer y de manera preventiva se hizo una estirpación de los dos pechos, se puso unas prótesis, y al ser una actriz conocida, pues esto tuvo mucha repercusión y se conoció. Las unidades de consejo genético en muchas ocasiones tratan cánceres, lo que pasa es que, como esto es un tema muy complejo de tratar, nosotros haremos una simplificación y utilizaremos este contexto, una unidad de consejo genético, para tratar casos relacionados con genética humana que podamos atacar desde el nivel de cuarto de ESO. Sobre todo, vamos a ver casos relacionados con los cromosomas que ya vimos anteriormente, con los cariotipos, y vamos a ver cosas relacionadas con la genética humana desde el punto de vista de Mendel. Previamente a esta webquest hemos hecho una serie de clases teóricas sobre Mendel, una ABC de cómo funciona la herencia, y podéis ver en la descripción de este vídeo la lista de reproducción de YouTube, donde están estas clases y unos ejercicios de prácticas que dan muy bien para ayudar a resolver algún caso de esta webquest. Bien, aquí vemos un pequeño resumen de lo que acabo de explicar, vemos que vais a trabajar con una de estas unidades de consejo genético, y en la sección de la tarea vamos a ver que propongo que sean grupos de tres personas, como en otras ocasiones. Una persona va a trabajar como genetista, otra como ginecólogo y otra como patólogo genético. En caso de que fuera un grupo de dos personas, el trabajo del ginecólogo se repartiría entre los otros dos. El genetista, pongo aquí un poco sobre qué debe de conocer el genetista, pues la genética en general, por ejemplo, todo el tema de, bueno, un poco de genética molecular, el ADN, no vamos a hacer ahora un repaso de genética molecular, que ya la tratamos en el tema anterior, sobre todo las leyes de la herencia, y qué son los cariotipos. Pues estas dos últimas cosas son la parte más importante de qué tiene que aportar el genetista a esta webquest. El ginecólogo, que es un médico especializado en aparato reproductor femenino, aquí no vamos a empezar a describir el aparato reproductor femenino, que esto se hizo en tercero de ESO, pero, como el aparato reproductor femenino está relacionado con los embarazos, etc., y aquí estamos hablando de problemas genéticos muchas veces en los hijos, en el embarazo, que entonces el ginecólogo va a aportar esto, va a aportar conocimiento del embarazo, pero sobre todo técnicas de reproducción asistida, en caso de que alguno de los pacientes lo requiera, y sobre todo el ginecólogo va a aportar técnicas de diagnóstico prenatal, porque muchas alteraciones genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down, se detectan mediante técnicas de diagnóstico prenatal, amniocentes y psicografía, esto es necesario explicarlo en algunos casos, y el ginecólogo será quien lo aportará. El patólogo genético lo que aportará será alteraciones genéticas, ya he dicho que alteraciones genéticas como cánceres y demás están producidas por mutaciones que son muy difíciles de tratar desde lo que conocemos en cuarto de ESO, pero hay muchas otras enfermedades que se presentan en los casos que sí que se pueden tratar en cuarto de ESO, como por ejemplo alteraciones en los cariotipos, alteraciones como la hemofilia o el daltonismo que vimos en genética vendeliana, todo tipo de alteración genética lo tratará el patólogo genético. Muy bien, y ahora si nos vamos al proceso, vemos las tareas descritas una a una, así lo tenéis un poco más ordenado. En la actividad 1 lo que os propongo es que os documentéis, como hemos hecho en otras ocasiones. Tenemos que, ya nos hemos creado una carpeta de Google Drive, dentro vamos a crear dos documentos, como en otras ocasiones, un informe escrito donde documentaremos todo. Será el informe escrito final y el otro documento a presentar, como también en otras ocasiones, será una presentación de diapositivas de Google Drive. En esta presentación prepararéis lo que os diré al final, que será eso, una presentación de diapositivas. Inicialmente vamos a centrarnos en el documento escrito. En el documento escrito ya empezaréis, como siempre, haciendo una portada, donde ponga el título, donde ponga los autores y donde ponga el curso, sobre todo el grupo, cuarto de ESO, bio 1, bio 2, bio 3, eso es lo que más interesa. Luego tendremos un índice y luego tendremos, al final, una bibliografía. Haced la bibliografía porque en esta ocasión interesa casi más que nunca. Luego ya empezaremos las secciones y la primera sección será documentación de cada una de las especialidades. Si hemos dicho que tenemos un genetista, un ginecólogo y un patólogo, haremos estas tres secciones, y en cada sección de la introducción, podemos hacer un punto uno que sea documentación inicial, documentación inicial de los especialistas. Y ponéis genetista, ginecólogo, patólogo, y en cada una de estas secciones quien se encargue de esa sección pues se hará como unos apuntes básicos para tener una mínima idea de todo esto. No podemos intentar atacar los casos sin primero habernos documentado un poquito de lo que he dicho previamente. Bueno, había dicho que en caso de que fueran dos personas la faena del ginecólogo se la repartirían entre los otros dos porque genetista y patólogo son los más importantes. En caso de que fueran cuatro personas en un grupo se podría hacer dos patólogos genéticos. Un genetista, un ginecólogo y dos personas que hiciesen la tarea de patólogo genético, que se lo repartiesen porque sería de lo que se podría sacar más información. Volvemos al proceso. En esta actividad uno os he puesto aquí una serie de recursos de dónde podéis buscar más. Poned los recursos que utilizáis en la bibliografía, por favor. Vemos aquí que tenemos algunos recursos del ministerio que son como libros digitales de cuarto de ESO. Este link de la genética.ca también es bastante interesante. Luego tenemos algunos de centros de investigación del Instituto de Exeus, del IBI. Es un centro de reproducción asistida muy conocido. Luego tenemos este link de Genetic Disorders, Learn Genetics. Es muy famoso y es muy importante. Es de la Universidad de Utah. Realmente es un... Learn Genetics es una web muy amplia que habla sobre genética y el apartado de desórdenes genéticos pues está muy bien. Está en inglés, por tanto podéis traducirlas, pero os la aconsejo porque está muy bien. Una vez nos hayamos documentado, aquí veis algunas cosas que igual inicialmente no sabéis por qué. Os pongo un poquito de herencia del grupo sanguíneo y del RH. El RH es que tenemos uno de los casos que nos piden información sobre incompatibilidad del RH. Tenemos la ley de selección de embriones porque en uno de los casos nos lo pregunta y tenemos aquí unos artículos de prensa que venían a cuento con algunos de los casos también. Esta actividad inicial será la que haremos durante la primera semana. La primera semana crearemos los documentos y haremos esta documentación previa para prepararnos para hacer los casos genéticos. En la actividad 2 una vez una vez ya hemos nos hemos documentado y cada especialista tiene conocimiento un poco ya documentado de su especialidad de su materia ya podemos estudiar los casos clínicos en conjunto lo que haremos será verlos entre los tres miembros del grupo si es un grupo de tres que sea el grupo ideal e intentaremos entre los tres miembros del grupo encarar cada uno de los casos. No nos los repartiremos inicialmente porque no sabemos a qué especialista corresponde y de hecho la mayoría de casos no corresponden a un especialista como ocurre en la realidad sino que tiene que participar más de un especialista. Lo ideal sería que los casos los encararan los afrontaréis entre los tres. Vamos arriba a ver los casos que los tenemos aquí a la izquierda aquí tenemos los siete casos que tenemos que tratar en el informe escrito tenemos que explicar que resolver los siete casos resolver significa hacer una propuesta de consejo genético a este a este paciente. Si entramos en un caso clínico primer caso clínico una mujer se plantea realmente un caso que os viene a la consulta una mujer de 40 años que está embarazada de 19 semanas se le ha realizado una miocentesis debéis completar el cariótipo de la muestra celular extraída interpretarlo preparar las cuestiones planteadas a continuación que tendréis que explicar posteriormente a la paciente tenéis que explicar le tenéis que explicar a la paciente o sea tenéis que hablar como si hablaseis con esta persona que es una paciente que os ha pedido consejo genético que es un cariótipo y si el cariótipo analizado es normal o presenta alguna anomalía es decir si le habéis hecho un cariótipo se le ha hecho un cariótipo a esta persona lo normal es que cuando os venga a la consulta a pediros el resultado a que le expliquéis el resultado vosotros le diréis le hemos hecho un cariótipo un cariótipo es una ordenación de los cromosomas como hicimos en la práctica aquella de reportar los cromosomas en papel un cariótipo es ordenar los cromosomas por medidas tal y de esta manera nos permite ver si hay alguna anomalía pues bueno esta explicación se la tendríamos que hacer y luego le tendríamos que decir en caso de que hubiese una anomalía le tendríamos que explicar la anomalía en caso de que hubiera salido síndrome de Down que hubiera salido lo que sea le tendríamos que decir vemos que en su cariótipo ha aparecido esta anomalía y esto tiene estas consecuencias el síndrome de Down es supongamos es que no recuerdo si este caso es el síndrome de Down el síndrome de Down es y le hacemos una explicación de que lo que haría un médico en este caso ¿vale? si no hemos visto previamente que es el síndrome de Down pues nos repasaríamos que es el síndrome de Down para esta ocasión y se lo explicaríamos adecuadamente a esta a esta paciente por tanto cada caso lo lógico sería mirarlo entre los tres miembros del grupo decidir qué problema hay en el caso y si acaso cuando ya lo tenéis solucionado cada uno de los casos para desarrollar ya la digamos para documentarlo ya bien para hacerlo un poco más extenso ya al final los podéis repartir y decir del caso 1, 2 y 3 los acabo yo el 4 y 5 los acaba fulanito y el 6 y 7 los acaba menganito y ya los acabáis de redactar pero solucionarlos sería interesante solucionarlos en conjunto porque son casos algunos bastante complicados en este caso dice debéis completar el cariotipo o sea que no no os dan ya directamente el cariotipo sino que os dan esto os dan un lo que vimos ya aquello que hicimos en papel os dan un cariotipo casi acabado y os dicen nos falta poner estos cromosomas bueno es como un juego porque vosotros lo hicisteis mucho más complicado y esto simplemente es acabarlo entonces nos dice coloca abajo este cromosoma y yo miro este cromosoma y me miro los posibles sitios el 2 el 5 el 12 y el 16 y digo pues este debe ser este y clico aquí y me dice correcto ahora coloca este entonces miro este y digo que será el 5 el 12 pues es el 16 evidentemente y así y al final cuando acabo cuando ya están todos puestos y me dice correcto ya has completado el cariotipo haré una captura de pantalla del cariotipo completo y esta captura de pantalla iré y la pegaré en el documento escrito como si fuera el cariotipo que nos acaba de enviar el el laboratorio y esto será parte de la solución que yo propongo en el en el documento escrito en base a este cariotipo en caso de que tuviese una anomalía yo se lo comentaría le enseñaría el cariotipo al paciente y le comentaría que anomalía se ha detectado el he dicho que se hará una presentación de diapositivas y en la presentación de diapositivas también habría que poner este este cariotipo bien si nos vemos el resto de casos pues cada caso este también tiene que completar un cariotipo el tercero también tiene que completar un cariotipo son tres casos que hay que completar un cariotipo en el caso cuatro ya tenemos otra cosa en el que es una una elección de sexo en el una pareja que quiere ver si esto es posible en la pareja cinco nos dan unos cariotipos que ya estaban hechos es decir una pareja que sus padres se habían hecho el cariotipo y ellos lo llevan este documento y hacen una consulta el caso seis se trata de grupo sanguíneo es un caso como lo habíamos visto en genética mendeliana tendréis que aplicar esto aquí y el caso siete es un un caso de daltonismo que es herencia ligada al sexo entonces tenéis que aplicar lo que hemos aprendido en genética mendeliana de acuerdo vamos a continuar estos son siete casos ya os digo que durante la semana dos tendríais que afrontarlos estudiarlos en grupo para ver quién para ver qué ocurre en cada sitio y al final quién se encargará de acabar de redactar cada caso volvemos al proceso hay aquí un paso tres que es una actividad que hago en clase que como ahora estamos en confinamiento estamos en final de abril de 2020 estamos en confinamiento no vamos a poder hacer estamos haciendo clases no presenciales no vamos a poder hacer esta actividad lo he puesto aquí arriba como una cosa puntual de ahora es muy interesante esta actividad consiste en que todos los todos los patólogos genéticos se reúnan entre sí en clase se deshacen los grupos se juntan todos los patólogos genéticos como si fuera un congreso digamos que esto los médicos lo hacen intercambiar información y entonces intentarían compartir información para ver si lo están haciendo bien los genetistas de diferentes grupos ahora al estar muy separados no vamos a a intentar hacer esto porque es complicar las cosas ahora estáis en casa un poco más más desconectados pero en clase esta actividad es interesante hay veces que que los profesores nos empeñamos en que no os copiéis y esto justamente es que os copiéis en el buen sentido de la palabra que una vez tenéis más o menos embastados los casos os reunís por especialistas os comentáis que a qué conclusión habéis llegado en cada caso y veis que ha decidido otros grupos y así lo que hacéis que es copiaros y no hacer faena no lo que hacéis es hacer casos de más calidad resultado vuestros resultados vuestras propuestas son de más calidad normalmente no hay nadie que se espere a esta actividad para resolver los casos puede haber que un caso no lo sabe solucionar y gracias a la ayuda de un colega de un especialista de la misma especialidad que él le da alguna pista y le ayuda bien pues no pasa nada porque son casos muy complejos y algún caso pues puede venir bien que un otro compañero te ayude finalmente ya por tanto esta actividad no la haremos en ahora que estamos en clases no presenciales y pasaremos a la 4 y ya aquí lo que haremos será acabar el informe escrito y preparar una presentación de diapositivas y en la presentación de diapositivas no presentaréis los 7 casos que sería muy largo presentaréis un caso por persona lo que haré será asignaros os pasaré por escrito qué casos tiene que presentar cada grupo de manera que en el documento escrito los explicaréis todos y los resolveréis todos pero en la presentación de diapositivas sólo os prepararéis una actividad un un caso por persona ya os explicaré también en otro en otro mensaje cómo prepararos la presentación de diapositivas porque como la vamos a hacer también de manera no presencial pues os daré algunas pistas y algunas pautas cualquier duda me la hacéis por correo electrónico no presencial no presencial Gracias por ver el video.